Dime Dime, dime No, que estaba viendo a cuantos, cuantos habían, ¿eh? Ok, lo que me puede ayudar es, si quiere, me va verificando que todos sean grotis Yo creo que de momento, sí ¿Todos son qué? Grotis Sí, sí, sí Eh, todos son grotis, eh Sí, bueno, todos son grotis, pero El color de R, R barra Es oro, esto es oro No, es que ese Ese viene de Dubái Un muchacho con plata Bueno, ¿se vale o no vale? No, será él porque lo conozco y porque estaba ahora Llamaba con él y le dije, le dije cien veces que no le pusiera adorado, pero Muchacho A Dubái viene con un traje de imitar, ¿verdad? Seguro que viene por ahí No te digo A pasarme para allá para, vamos moviéndonos en general que ya, cuando hay gente allá No Javi, solo Vale, pero vamos al chat general de Carmina Sí Para que la gente se une Que cuando nos unamos ahí Ah, bueno, me estaba preguntando aquí a Andrew que Que si usted viene de Dubái o que es que es la vaina Sí, marico, como no La ropa es indudable Marico, esto es amarillo metal No me interesa Puede ser, Marico Si no saben, que no opinen Ya está No, para la ropa La ropa tiene que ser de peluche Lana Ahí sí le creo que Dubái Ah, cambiate, ponete ropa peluche Para no tener ropa peluche A ver, esperad Claro, pero ahí sí Millonario Yo, por ejemplo, vengo del O sea, para creerte roll Para creerte roll Esto Claro Verga, mira Eso me pijama Ahora sí, papi Ahora, ahora, ahora Ahora en negocios Así arrancó el partido Pues lo joder Yo vengo Yo vengo de la granjita ¿Cuál es esa verga? Lo que pasa es que aquí hay un auto que tiene luces neón Yo soy jugador de gol Verga, sí Eso es lo que estoy viendo Porque sí Porque ese tiene neón no Solo falta que el de Dubái tenga neón A verga Vamos, Ferrar Y que él le pone neón a un auto clásico ¿Quién es? Para matarlo Verga 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 Magia Es amarillo Es oro Es amarillo Es amarillo Es que yo junté Yo junté un poquito de oro con amarillo Y salió esa verga Eso no es conmigo Ah, ya Por mes Marico, cualquier cosa Yo soy daltónico A mí no me pueden expulsar Si soy daltónico Nada, nada Ay No puede ser Para mí eso es amarillo Si expulsan A un daltónico Eso es Capitalismo Y no sé qué verga Todo con ismo Y no sé Racismo Etnismo Toda verga Racismo Racismo Para clans Que lo mandaron Lo mandaron para el taller Cualquier cosa que termine en ismo Sí, sí, sí Todo con ismo Y legalismo Eh, sexismo Sexismo Anarquismo Sexismo Todo, todo Sí, sí Todo Comunismo Claro Claro Ya va llegando al taller Andando cambiando de color negro Llegué esto como que la 4x4 no, eso va y llegué Tranquilo, yo voy llegando y ya Tengo munición explosiva esperando para el que no cumpla A ese me lo banean A ese me lo banean A ese me lo banean Ahí va el monochito Verga Hashtag miedo Verga Verga Se me fue el brazo Se me fue el brazo marico Marica La verga Eso es capitalismo Marico El rapado todo termina en ismo de vaina Si, si, marico Todo, todo con ismo A ver qué trae, qué trae famofobia Ahí viene famofobia A ver qué trae Marica pero despacito Famofobia Verga Se me quita Ey, me atrompé yo Eso es ese sismo culismo eso marico, eso es machismo ok, vamos a revisar el tiro él no cumplió con los requisitos ¿quién está menstruando y me manchó el auto? va a ir a carretear, mentiroso ese sí es viernes omero está ahí todavía, ¿homero? ¿quién? hey yo, le aceptaste ahí, ¿más? ¿quién es omero? relajado, mantela ¿quién es omero? ¿quién es omero? ahí anda omero Eres un pequeño demonio A la grande le puse cuca No puede ser Homero, salúdame a Parra con el carro dorado Salúdamelo Vamos a saludarlo a Parra que anda en su Ferrari dorado El amarillo metálico Este mismo El amarillo Y golpeo Dale Dame crédito de algo Sí, sí, aunque sea Dale, dale Borja, toma la foto Listo ¿Por qué tengo esta cuestión? No puede ser, marido Hasta Rayleigh limpió las huellas después No, sí, de bola Oh, carajo Yo sé que yo Yo le estoy moviendo el culo al gato Yo le estoy moviendo el culo al gato Yo le estoy moviendo el culo al gato Yo tengo culo Falta que alguien se suba a esa torre que está al frente ¿Cuál torre? Carga Al frente tuyo Hacia adelante A esa torre Simulacro de incendio Vamos a subirnos Y ya van todos Vamos a subirnos Vamos a subirnos Vamos a subirnos Vamos a ver Cuántas llegan arriba y después se caen Cuántas muertes van a venir entre este rato Mark, no se vale el super salto Ahí está de arriba ¿Qué tal? Igualito que en el grupo de whatsapp Agarrándote, Mark ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice Humildemente Ah, se mal Digo hace rato este que está tirado No, le voy subiendo Como los bomberos en Constantine Center subiendo los 60 pistas Ya Eso mierda Pero no se peguen Pero no se peguen No le peguen Pero no le peguen Pero no le tomate ahí a camparse No se peguen Esta mierda No se peguen No se peguen El que quede vivo se gana un carro No Si Dale, dale para el aeropuerto Dale para el aeropuerto de una Nos vemos allá Cuidado que hay un policía girando como otro Verde, pero Que juego Que juego Yo también te quiero, pal, bro Lo voy en un momento Para allá, pal Bueno, pero quien tira la granada, quien tira la vaina ¿Quién la canta? Yo, 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 yo Javier está grabando ahí en Por Listo Fuera Estamos hablando, mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Dale ¿Están listos? Si huevo, está de metida aceleración porque este es el mismo carro Si me paso Si nada, rico No, no, no me paso Llegate 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 Verga, pero aguantamos Estamos más adelante Ahí, 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 ahí Vamos para allá atrás, pasa la misma otra vez Un momento Más adelante, Raptor, que te veo muy atrás Nos capturamos Que bien Es límite Borra la carpeta System 32 para mutear el computador Ahí, 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 estamos bien, ahí, ahí, ahí A ver, erga Chao, tenemos que correr los dos A volar, bros Erga Me estoy viendo complicado No, 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 no sirve igual Pero da igual que en el relé Uno, dos Erga, marico A ver si estamos en la línea de atrás Y esta zona de acá adelante ¡Es la verga! A la línea de atrás A ver si estamos en esta línea aquí Marico Por un poquito, marico Por un poquito La V, la V La V La V para todos, vos La V para todos Dos Zara La V para todos No quiero ni saber Dale la V para todos vos Dale la V para todos vos Dale la V para todos Verguero ese Si No Es que buen puta parra Parra que le metiste en la verga Si En vez de echar la gasolina Le echo marihuana Parra le metí un doping a esa mierda Marico Si, si Lo dopie, marico Lo dopie Nos dos Fuera El ejercicio de parra Me pasa doping No, yo en el auto Tantivo Verga Esa mierda Vea, 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 vea Marico, nada, juega, nada, parra Acaba de bajarle la tenés a por uno No, la tengo a por cincuenta No juegas Marico, la velocidad normal es 48 No, si este marico le... El... Yo creo que... Mierda Verga No, 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 no No puede ser Esa verga Esperate, esperate Esperate, buen triatrito Fue una vez que si corre Esperate Esperate Esperate, esperate Esperate, esperate Esperate, eso es Esperate, subimos esa verga Ponerle tan de mal de esa verga A ver si vuela Carga ya Dale, dale Lo alcanzamos, lo alcanzamos Eso es legal No juegas Carga, carga como... Ya, como que Mark también tienes Ja, ja, ja Como que Mark- Ya, chito Madre mía esta verga Corre, perra Como que Mark tiene ese open también No más que yo Ja, jajajajaja ¡Pareer, no, ob... Seguro no No, marico, pero el que le pones este... el que le pone el que le pone el que le pone como que toca una tecla y de verdad toca una tecla y ya para saber que se dispara adelante sea lo que ellos quieran las que no está conectado no está conectado como para darle con la velocidad suya y que le toque la tecla huevo no fue borrador es el marido para bañado mañana ahora no baja esta mierda ahora si baja no yo no sé no no caemos de pie no no caemos de pie con control 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 benjamín va a explotar es un monkey flip